Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte Unos me llaman ladrón, y otros dicen que es suerte Creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Tú que fuiste el peor, que haces pa' merecerme Unos me llaman ladrón, y otros dicen que es suerte Sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío Me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío Viste a través del escudo de este corazón tan frío Que cada fin de semana salía con sus panas Bebía todo por si no llegaba hasta mañana Tenía poco que perder pero menos ganaba Y ahí apareciste tú por más y de la nada Para bailar Para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para soñar con nuestra casa frente al mar Y si acabamos bajo un puente me da igual Es una soy presidencial contigo Para bailar Para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para tomar los pies y besas en un bar Y que aparezca un restaurante de Milán Me lo puedo explicar Yo que soy un cabrón Que hice pa' merecerte Unos me llaman ladrón Y otros dicen que es suerte Pero yo Sé que tuve que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Yo que soy un cabrón Que hice pa' merecerte Que me llaman ladrón Que me digan que es suerte Pero yo Sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida La vale La 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 la- La da lai la la ii la ii la aira la rara. La 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 right. Para bailar Para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para soñar con nuestra casa frente al mar Y si acabamos bajo un puente me da igual Es una suite presidencial contigo para bailar Para reírnos, para hacerlo y para llorar Para tomar los diez cervezas en un bar Y que aparezca un restaurante de vida Hay cosas que no hay que explicar